Se requieren gobiernos honestos y eficientes, se requieren funcionarios que sirvan y que funcionen con alta sensibilidad política para atender las demandas sociales, la gente afuera está incómoda, está en espera de un cambio, una modificación, un golpe de timón, se requiere una ruta distinta que a final de cuentas ayuda a resolver muchos de los temas, sobre todo los que tienen que ver con beneficio para los hogares. La gente lo que espera es un proyecto, una alternativa de solución, más allá de lo que se podría esperar en otros temas, lo que la gente quiere son soluciones, resultados, no más la distribución de las tajadas del pastel del poder, el tema es en dónde queda la sociedad y la sociedad está en espera de eso, de saber qué le toca a ellos y lo que le toca a ellos es elegir a alguien que pueda resolver muchos de sus problemas. muy bien. ¡Gracias! Gracias.